Buenos días chicas de jueves, es las 8 y cuarto, estoy reventada, me he levantado a las 7 y media y os juro que me he dormido en la cabeza en plan, estoy muy cansada nada, me he vestido, básicamente me he echado la skin care, me he vestido y yo una vez pues un poco de correcto en las hojeras me voy a desayunar con mis padres que tenemos que hacer unos recados, así que let's go Bueno, bueno pues en que momento ya no me toqué estos 3 puntillos, ahora parece que tengo 3 granos he ido a desayunar con mis padres al origen que es el sitio este del albira al que siempre vamos me he encontrado a Nat, que hacía bastante, bueno en verdad no tanto una de las semanitas que no la veía o así y nada, hemos ido al ayuntamiento con mis padres que teníamos que hacer unas gestiones y acabamos de venir a casa que nos vamos ya otra vez me acabo de tomar un par de tamol porque tengo un dolor de cabeza que no se me va y vamos al super, voy al super con mi madre que vamos a comprar cosas para navidad que la cena de navidad y la comida está en mi casa y nada, yo voy a hacer un postre un postre para noche buena creo que he visto como unas tarrinas como de como si fuera un mousse de Ferrero Recher y entonces lo voy a hacer, ya sé, también ayuda a mi madre y le quito algo y nada, que creo que no sé si lo haré mañana por la tarde o sábado por la mañana no lo sé cuando más tiempo tenga así que vamos a comprar los ingredientes y hoy tengo varias cosas que hacer en verdad quiero a ver si me da tiempo también esta mañana ir al centro comercial con mi madre que me quiero comprar algo rollo para Chebuena, Navidad y por cierto, para fin de año no tengo nada aún o sea a ver si nos da tiempo y voy y encima también me queda comprar un regalo de Navidad que he tenido un fail increíble porque tendría que haber aprovechado las ofertas de Zalando Priven y que da algo para mi padre y ya no me llega y claro si le compro algo en una tienda me ha salido mucho más caro como cosillas así tipo de marca que ahí están súper trabajadas entonces no sé muy a qué comprarle la verdad bueno, ahora hemos venido a un bazar yo he comprado unos vasos porque quiero para el postre que voy a hacer y creo que no tenemos 10 que somos 10 entonces he cogido estos ya os enseñaré el postre y bueno, enséñalo que hemos cogido también moldes así para... ¿para qué son? para unos bocaditos de turrón que voy a hacer yo con mail bueno, pues me voy a hacer otro comercio al final no voy con mi madre voy sola bueno, está ahí Patsy así que voy a ver si hacemos unas compritas que quiero comprarle algo a su madre a sus padres en general y luego tengo que comprarle algo a mi padre y buscar algo tipo para noche buena noche vieja navidad todo para mí de ropa bueno, pues ya he acabado en el cc y he comprado un regalo para mi padre uno para mi suegra y me he comprado un conjunto yo para noche buena creo que me lo pondría y nada, me voy ya son las 2 menos cuarto y a las 2 y media tengo comida que voy con mi madre y mi hermana a comer a un japonés y eso bueno, pues estamos aquí en el coche yo estoy súper hipotenso se me baja la tensión de hecho, había ido a casa me he tomado azúcar y estoy como que tiempo os lo juro y entonces nada está Miski llevando mi coche porque yo luego me tengo que ir a hacerme las uñas y nada, nos llevamos a un restaurante en Altea que se llama Kitsume que está dentro de un hotel que se llama Villagadea vamos por la autofista sí, sí y entonces nada pues vamos a comer japo que bueno ya hace como 2 semanas así que no como bueno, hice vlog más el día pero ahora como 2 semanas o el día 3 creo que fue el día que volví o sea, ya hace 20 días demasiado así que tengo muchas ganas y nada Miriam y yo hoy nos hemos vestido igual sin querer mira o sea, llevamos el mismo jersey en otro color que yo por cierto no sabía ni que lo tenías los vaqueros el mismo tipo de vaqueros rollo skinny y luego que se abre y zapas bueno, yo compro si hay zapas y me ha dicho que casi te ponen las cosas y nada yo me he ido antes he ido con Pacha al CC y él se ha quedado como comprando mi regalo que yo quería unas New Balance que están súper agotadas en todos lados entonces hemos ido me ha hecho ir como a 80 tiendas a ver si había New Balance que me gustaran entonces en una tienda habían 2 y le he dicho elige sorpréndeme entonces he sacado el mismo bueno es lo que os decía vamos igual que empiece la fiesta que empiece la fiesta como dice Miriam bueno chicas acabo de llevar mirad me encantan doraditas brillantes amo ahora se os enseño bien arriba imagina lo poco que piso mi casa que sigue la cama así o sea hoy no piso mi casa desde que me he ido las 8 y cuarto de la mañana y nada son las 7 de la tarde ahora mismo me voy a poner a editar el vídeo de hoy porque aún no lo he editado obviamente y a las 8 quiero que esté subido y ya despejarme por hoy y nada a ver Blah no puede ver Blah más hoy no he visto ninguna miraré un rato también tengo ganas de empezar este libro que me lo traje para el AVE y al final no porque a ver me estoy leyendo el de un cuento perfecto que ya os lo enseñé lo que pasa es que pesa mucho es muy gordo entonces me da palo transportarlo porque lleva mucho peso de llevar el maletorro que tengo agujetas en los brazos de llevar ese maletorro y levantarlo por las escaleras del metro que había 800.000 escaleras y me lo cogí para el AVE pero teniendo en cuenta que era las 7 de la mañana pues me quedé dormida y tengo ganas de empezarlo también si no da tiempo lo empiezo no creo que me dé tiempo a hacer las dos cosas porque tengo que editar así que me voy a poner ya con ello y empezamos y mis uñas me encantan os juro que me encantan me he hecho doradas enteras pero de brilli brilli que no me lo haría de normal pero para navidad me encanta o sea me flipa y me ha sorprendido mucho bien en plan me encanta como me han quedado o sea no me las haría por ejemplo en enero pero me encanta hay que aprovechar ahora que es navidad llevar estas cosas y atreverse vale chicas me he puesto a leer comentarios de vlog más y tal y he visto un comentario que me habéis puesto que si he explicado por qué o sea por qué me cambiaba de piso y bueno nosotros al principio encontramos un piso que nos gustó mucho acababan de abrir vale o sea es como un sitio de apartamentos como de larga estancia entonces había una oferta tenía una oferta de dos meses entonces nosotras dijimos vale pues vamos ahí cogemos ese porque nos fijábamos en plan que nos pasara en el vídeo y tal y ya desde ahí con dos meses que tenemos pues nos seguimos moviendo hacemos más visitas a otro piso miramos a ver qué tal está si no intentamos negociar para ver si nos mantienen la oferta y si no pues bueno tenemos tiempo tenemos dos meses para encontrar otra cosa entonces nada hablándolo y tal a mí en el sitio me gustaba mucho me gustaba mucho la localización pero sí que es verdad que a ver todo yo creo que no se puede tener la cosa estaba bastante complicada para encontrar piso en Madrid y entonces como que al final el tema de eso de tener las habitaciones donde se dan y la cocina era un poco rollo por el tema ruidos sobre todo si eres sensible a los ruidos como yo y nada pues no nos mantenía la oferta y tuvimos dos meses para buscar otro hicimos doce visitas doce visitas en total hasta que nos quedamos con este y nada he visto que también me habéis preguntado que tal el tema de habitaciones o sea como lo hemos hecho y bueno al final Delfino se ha quedado la grande bueno las dos queríamos esta pero bueno al final ella sí que es verdad que no existe la mesa para estudiar y tal yo me puedo apañar en mi salón entonces como pues al final yo pago un poco menos que ella porque yo tengo la habitación pequeña y nada así lo hemos hecho y nada ya tengo el blog más acabado no sé si queréis que por ejemplo dejarme en este blog más por ejemplo dudas que tengáis o de lo que sea o algo que queréis que os cuente aprovechando que solo van a quedar dos blog más o uno incluso cuando suba este quedará solo uno más creo entonces dejadme si queréis cualquier duda que tengáis cualquier cosa que os gustaría que os contara y así os lo cuento en un blog más y nada eso bueno hamburguesas para cenar para mí m Gracias por ver el video.